Debe ser tomada en cuenta porque está mostrando la vitalidad, está mostrando que cuando hay convocatorias efectuadas por organizaciones sociales de la importancia que tiene la Central Obrera Boliviana o las organizaciones campesinas o vecinales, y sumado a ello, la participación, como el día de ayer se dio, del presidente Evo Morales en esas manifestaciones, el resultado en cuanto a capacidad de convocatoria precisamente es multitudinario. La oposición política de Bolivia y el Movimiento al Socialismo midieron fuerzas el pasado 10 de octubre, cuando se cumplían 36 años del retorno de la democracia al país. El MASA se movilizó masivamente a nivel nacional, ratificando que Bolivia es un país en el que hay libertad de expresión, de protesta y hasta hay derecho para disentir. Nosotros queremos reconocer que en varias ciudades del país ha habido movilizaciones de sectores de oposición que lo han hecho con todas las garantías, que han podido expresarse en las calles, en las plazas, lo han podido hacer sin que, repito, tengamos que en este momento estar hablando de incidentes, de confrontaciones. Entre tanto, la oposición asegura que la democracia está en riesgo, aunque la pasada jornada pudieron bloquear calles y hacer concentraciones al igual que el oficialismo. En las diferentes plazas del país, que lo que han hecho es ratificar, primero, su respaldo a vivir en un país en democracia, con libertad, pero también esta ocasión para exigir respeto a la voluntad popular, para exigir respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero. El artículo 11 de la Constitución Boliviana establece que el Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, además de la representativa y comunitaria, que es aquella democracia que se realiza a través de la elección de representantes por medio del voto universal a directo y secreto, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Ambas concentraciones, movilizaciones, en fin, unas respaldando el proceso de cambio, otras de la oposición, se han podido desarrollar en todo el país sin ningún tipo de incidentes. Y eso hay que resaltarlo. Muestra, repito, la vitalidad democrática de nuestro país.